Muy buenas noches Muy buenas noches gente hermosa y automático Ya llegamos en esta noche bien cargados en toda la música, en todo el ambiente desde el bequísimo puerto de Más atrás, Sinaloa Esperamos que se divierten y que lo emocen en esta noche ¿Cuándo ustedes? La número uno, la banda Recorde, recorde Don Cruz, Cruz, Cruz ¡Li, li! ¡Li, li, li! ¡Wa! ¡Vámonos arriba con el foco, tenecito! ¡Sube, manita! ¡Sube, manita! ¡Sube, la! ¡Una cosita rica, mami! ¡Una cosita rica, mami! Vámonos de fiesta esta noche Con la gana del recomemos que la niña No siento sin igual Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche no olvidamos La vamos a recogar Nos veremos, nos haremos Un mundo sin marchar Amigos de Distapan TV Pues ahora nos encontramos con Jackie Quien es una de la voz de aquí de la banda El Recodo Dinos Jackie, ¿Por qué te quiero a morir? ¿Por qué me quieres a morir? Pues yo creo que porque me porto bien contigo Regularmente uno quiere mucho a morir Porque la gente se porta bien con uno, entonces Yo quiero a morir a mis fans, quiero a morir a mi A nuestro público, al público de la banda El Recodo Y bueno, estamos súper agradecidos Por todo el apoyo que nos han brindado Y ojalá que lo hagan también en esta nueva producción Dicográfica que se llama La Mejor de Todas Así es, su nuevo álbum que es La Mejor de Todas Dinos, ¿Cuándo va a salir a la venta? Pues se supone que el día 8 de noviembre Pero a partir de mañana Yo creo que ya va a estar por ahí a la venta En alguna de las discotecas y eso Entonces, pues yo creo que ya pueden ir a buscarlo Ya pueden empezar a indagar por ahí Estamos seguros que les va a encantar La verdad que lo hicimos con todo el corazón De la banda El Recodo para todo nuestro público Así que pues ojalá que sea de su agrado Pues muchas gracias Aquí pues tenemos a Jackie Uno de los más seguidos de aquí de la banda El Recodo Y pues como él dice Ya el álbum va a estar próximo a la venta Así que corran a comprarlo porque aparte está muy bueno Y pues muchas gracias Le va a gustar muchísimo Gracias por todo el apoyo Y gracias por querernos tanto Que Dios lo bendiga Con el disco vine a verte chiquitita Y no me rasgo, no me rasgo Y no me rasgo Y no me rasgo Y pienso en asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente cerca de tu casa Para planear A que no me asustan si vos, que es lo que tuve por la banda ya, yo soy de los hombres que no temen nada, y a que este perdido no me encerra acá. Estamos muy emocionados porque la gente nos ha hecho sentir que están esperando con muchas ganas y muchas ansias estas producciones geográficas, estamos muy contentos también porque ya vamos a dejar el disco nuevo, el primer sencillo que se desprendió de este disco se llama Te Quiero Morir, que ya se encuentra colocado en número uno a nivel nacional, así que muchas gracias por apoyar este tema. Pues yo no sé amigos de Estapan TV, pero pues yo también los quiero a morir aquí a toda la banda del recodo. Andamos por todos lados, ahorita estamos haciendo gira por toda la República Mexicana, a finales de mes vamos a estar por allá por Estados Unidos en lo que es la semana del pavo, el Thanksgiving, después regresamos de nueva cuenta para acá, para México, así que con mucho trabajo, terminamos este año con mucho trabajo, gracias a Dios. Pues ahí está amigos de Estapan TV, si quieren seguir su nuevo álbum que es la mejor de todas, pues ya pronto va a estar a la venta y pues lo único que les podemos desear a este excelente grupo que es la madre de todas las bandas, un super éxito, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un saludo a la gente de Estapan TV, de parte de la banda del recodo, Julizarra, su amigo Ponce Julizarra, Dios los bendiga, muchas gracias. Quiero que sepas que si vuelvo a la gente de Estapan TV, cuando me dejaste marcados tus pasos, Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso.